Comenzamos con Javier Ignacio Mallorca, periodista venezolano, quien está radicado justamente en Caracas y él ha venido haciendo, bueno, como siempre, hace muchísimo tiempo, trabajo de investigación, pero en este caso hemos querido contactarlo porque hemos visto también un trabajo relacionado con lo ocurrido en este incendio registrado en Caracas, específicamente en el edificio donde se encontraba este establecimiento Chinechitá. Hola, Javier, bueno, en principio ayer leía que los encargados de este establecimiento iban a correr con los gastos de lo que habría ocurrido allí. ¿Qué información tienes? Sí, Sergio, bueno, en esto hay que decir siempre obras son amores, más allá de las palabras, ¿no? Sin embargo, la manifestación de voluntad es un primer paso. Efectivamente, el día de ayer, en horas de la mañana, hubo una reunión entre representantes, el representante legal, es decir, el apoderado, no el dueño, el apoderado legal de esta empresa, que ya es básicamente una cadena de empresas, Chinechitá, y los residentes, esencialmente los residentes del edificio Riverside, que está en la avenida Río de Janeiro, al lado del local que se quemó el lunes empezando la tarde. Estamos hablando de unas 12 familias, porque no todo el edificio Riverside fue afectado, hubo unos 4 o 5 pisos, y bueno, ahí se ventilaron una serie de quejas, no solamente relacionadas con la aspiración de una indemnización, si se asoman a las fotos que han sido divulgadas a través de la página que edito, crimenessincastigo.com, pero también de otras páginas, van a ver que la fachada del edificio Riverside fue afectada, en buena medida, por las llamas. Y esa exposición fue la que generó el temor de que, por eso que llaman efecto de simpatía, las llamas pudieran trasladarse al edificio Riverside, porque es que estaban pegadas, y el fuego fue muy intenso. Tan intenso fue que a las 9 de la noche del lunes, las llamas volvieron a empezar, y entonces los bomberos tuvieron que intervenir nuevamente, es decir, hubo una situación totalmente inestable. ¿Estamos hablando de fotografías como esta, Javier? Efectivamente, esa es una vecina del edificio Riverside, que está, bueno, un poco señalando dónde estaba ella en el momento de la situación del siniestro, ¿no? Efectivamente, este es un caso, a ver, Sergio... Se nos fue la señal. Ok, ok. Ya va, discúlpame, Javier, que se nos fue. Retoma allí. Retoma. Bueno, sí, este caso, Sergio, no es, no es, es decir, tiene cierta relevancia, porque como sabemos, los que estamos acá en Caracas, China y Chitano es cualquier establecimiento. Este es uno de esos bodegones que han surgido con mucha fuerza, en los últimos dos, tres años, producto inicialmente de la sociedad de empresarios que antes estaban radicados en Margarita, algunos de ellos no de muy buen prestigio, y, bueno, se extendieron esos capitales hasta Caracas, compraron ese local, que ya tenía un nombre, pues, de muchos años, porque China y Chitano, de la época de mis padres, pues, ellos iban para allá. Sin embargo, este, China y Chitano es otra cosa, ¿no? Es un bodegón, y lo que se quemó no era la sede principal, era un nuevo local que ellos habían adquirido hace, el año pasado, básicamente, que servía como depósito y también como expendio de algún tipo de mercancía, por ejemplo, comida para animales, pero también tenían, como afirmaron los propios bomberos, tenían materiales inflamables en la parte trasera, que fue donde se inició, se iniciaron las llamas. Entonces, bueno, por eso es que conviene, esto tiene cierto aspecto noticioso que conviene seguir. Vamos a ver si, al final, ellos hacen buena su palabra y cumplen con la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a los vecinos del Riverside. Dos cositas. Bueno, tengo muchas, muchas dudas, Javier. Pero, entre otras, una de ellas, sé que la propia, el cuerpo de bomberos ha dado información de lo que se supone habrá sido el origen de este incendio, pero ya se tiene un adelanto de lo que habría sido la causa de este incendio. Ellos no han querido precisarla. Eso hay que señalarlo de antemano. Oficialmente, no existe, digamos, una data precisa. Generalmente, Sergio, lo primero que se intenta descartar es si esas llamas fueron provocadas o si fueron producto de un hecho fortuito o accidental. Si estamos ante un incendio provocado, pues allí debe estar la evidencia que lo indique. Y esto es más complicado. Eso incluso requiere de una convergencia de esfuerzos entre el cuerpo de bomberos, que tiene especialistas en la materia, pero también de los especialistas en siniestros de CINPC, de la Policía Judicial, que todavía, por lo menos hasta el día de ayer, cuando el equipo de Crímenes sin Castigo estuvo allí, pues ellos no habían llegado. Ok. Eso por una parte. Ahora bien, si se trató de un incendio accidental, estamos hablando de la convergencia de un conjunto de factores, y esto es lo que asoma el ministro de Relaciones Interiores, almirante en jefe retirado, Remigio Ceballos, cuando habla de, uno, acumulación de materiales inflamables en el depósito, y dos, ausencia de sistemas operativos para el control de incendios. Lo que obviamente permite que las llamas se extiendan en la fase inicial, al punto que después va a ser muy difícil controlarlas. De hecho, el local quedó en ruinas. Eso fue pérdida total. Esto es lo que asoma el ministro de Interior, pero no hay un informe definitivo al respecto. Y déjame decirte una cosa, Sergio, en este tipo de incidentes rara vez se conoce un interés en poner eso sobre la mesa. Javier Ignacio, otro tema que quería hablar contigo sobre esto es que, como tú bien comentabas, en un principio, los encargados de este establecimiento dicen que van a correr con los gastos o con, en todo caso, pues que van a responder por los daños. Ha habido denuncias, el público también las presentaba, de robos a los apartamentos. Si necesita, también va a responder por esos robos a estos apartamentos. No, no sabemos. Esa es una circunstancia sobrevenida dentro del proceso. Luego está el tema, estos temas de daños y perjuicios siempre son un poco complicados. Generalmente esto termina en tribunales. Y, pues, las partes que son los vecinos, la parte, digamos, más débil de todo esto, no tienen los recursos para adelantar un proceso en tribunales al respecto. Ellos quieren, muy probablemente, quieren una negociación rápida que se resuelva ajena al Poder Judicial. Y eso es lo que generalmente uno recomienda cuando está en el plano de consultoría. Sergio, tú sabes todos los problemas que existen en ese llamado Poder Judicial. Entonces, ¿qué se va a hacer en esto, Sergio? Honestamente, aquí se va a hacer un justiprecio del daño que ha padecido el edificio Riverside. Para eso los vecinos tienen que estar debidamente aglutinados, probablemente en torno a la Junta de Condominios, si es que la tienen. Y, posteriormente, se va al análisis del daño sufrido por cada apartamento. Entonces, hay un daño general y otro, digamos, en términos más particulares, individualizados. Y allí se podría analizar el tema de las joyas. Pero entonces, ahí hay un temita que incluso ahora están pidiendo para las denuncias sobre hurto en CICPC. Y es que la gente compruebe la propiedad del bien hurtado. Entonces, imagínate tú una persona que tiene una joya probablemente heredada de su abuelo, variosísima, incluso desde el punto de vista sentimental, ¿qué factura puede proveer de eso? Nada. No existe. Entonces, allí, señores, eso va a quedar, digamos, como un elemento anecdótico, pero además como una lección para las personas que se vean o deban afrontar una situación similar en el futuro. Y esto es muy peligroso, porque cuando los bomberos te indican que debes evacuar, es porque existe un riesgo inminente a la vida. Y, bueno, queda en las policías preventivas, bueno, resguardar el sitio para que no se produzcan estos eventos. Eso me quería preguntar, ¿cómo no se hizo una especie de acuartelamiento del lugar para evitar la presencia de antisociales que hicieran este tipo de acciones? Vamos a hablarlo en términos amplios. Vamos a hablarlo en términos amplios. Es posible que Poli Baruta estuviera allí. De hecho, algunos testimonios indican que algunas patrullas estaban allí, pero no con el propósito específico de acordonar o hacer lo que llaman un apostamiento policial. Esto habla de una acción coordinada entre los bomberos y Poli Baruta. Aparentemente eso no sucedió, pero los policías sí estaban por allí. Uno. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy difícil, Sergio, que en estas condiciones haya entrado un extraño, por lo menos en ese momento. No sabemos si el hurto a los bienes de los apartamentos, que fueron tres apartamentos, si estos hurtos ocurrieron por elementos externos. Entonces, aquí hay que hacer una investigación amplia en la que se abarque, y esto es muy complicado decirlo, pero hay que hacerlo desde el punto de vista policial. Esto es de manual, Sergio. Hay que intentar buscar evidencia de que haya sido un factor externo, o si no, empezar a indagar si alguna de las personas que quedaron dentro del edificio, quizá aprovechando las circunstancias de que vieron un apartamento con las puertas abiertas y en una condición de exposición, entraron allí a sabiendas de lo que ese apartamento tenía y guardaba. Entonces, esto es complicado porque estamos hablando de que posiblemente el hurto fue cometido por algún residente del propio edificio. Pero esto hay que investigarlo. No, si es que ni siquiera se había formulado ayer la denuncia ante policía judicial. Esto se conoce porque el equipo de Crímenes sin Castigo se trasladó para allá. También otros equipos periodísticos. Y, pues, la primera queja que hubo de los vecinos afectados es que se metieron en el apartamento, se llevaron las joyas, abrieron una caja fuerte, Sergio. Es decir, esta gente tuvo suficiente tiempo y la certeza de que nadie iba a llegar allí en el momento en que ellos estaban procediendo a la apertura de la caja de valores. Y luego también se llevaron artículos electrónicos, en fin, fue una situación terrible para los vecinos que estaban allí. Y eso habría ocurrido en horas de la madrugada, tengo entendido, cuando todavía también se estaban apagando algunas llamas que quedaron encendidas. Sí, a ver, en los hurtos sucede lo siguiente. Como se trata de hechos de destreza y agilidad, uno puede presumir la obra en que ocurrieron por una serie de elementos que tomas en consideración. Entre ellos, que el apartamento fue abandonado a partir de, digamos, las 4 o 5 de la tarde y que permaneció en esa condición hasta la madrugada, pero incluso, Sergio, posteriormente se indicaba que todavía no estaban dadas las condiciones para que la gente regresara. Algunos regresaron, vieron el desastre que había ocurrido, porque además registraron, desordenaron todo, en fin, todas estas cosas que ocurren cuando alguien busca algo y no sabe exactamente dónde está. Y, bueno, luego tuvieron que salir. De hecho, hasta el día de ayer se estaba ofreciendo albergue en un hotel cercano. Entonces, bueno, esta es la situación allí. Y muy probablemente, en el día de hoy, los afectados vayan a la policía judicial, si es que tienen alguna esperanza de que la pesquisa de CPC pueda contribuir a reponer estos bienes. Pero, de todas maneras, otra condición que se exige para el justiprecio de los daños y perjuicios es que, si alguno de estos bienes fue sustraído, pues hay una denuncia ante el órgano competente, que en este caso es CPC. Una última cosita. Javier, tú hablabas acerca de que algunos de estos ciudadanos que estaban en estas residencias están en un albergue o, por lo menos, fueron llevados a hoteles. Entonces, ¿esto está corriendo, en todo caso, por cuenta de la empresa o de la alcaldía? Que me parece haber visto que ellos estaban coordinando esto. El ofrecimiento fue hecho por el propio alcalde González, allí en el sitio del suceso, y algunas personas, digamos, lo tomaron. Pero la gran mayoría, esto hay que decirlo, la gran mayoría se fue a viviendas de familiares, en otras partes de Caracas, para pasar la noche allí. ¿Sabes de cuántas personas estamos hablando aproximadamente, Javier? Son unas 12 familias. 12 familias. 12 familias, sí. Bueno, agradezco. Ojo, y este, un último dato, Sergio, en este caso hubo 8 lesionados, y eso también forma parte de los daños. Hubo 8 personas lesionadas por la inhalación de gases, gases tóxicos emanados de esta quema. Entiendo que no hubo lesiones por exposición directa a las llamas, pero sí por asfixia, por inhalación, intoxicación. Entonces, esto forma parte de todo ese compendio de elementos que tienen que analizar tanto los afectados como los abogados de Chinichita. ¿Y cómo se encuentran hoy estas personas? ¿Ya salieron de esto? Hubo un menor de edad que tuvo que ser trasladado a una clínica privada. Hasta ayer, el menor no había regresado, continuada observación. Digamos que no se trata de casos de extrema gravedad. Pero tú sabes que todo esto, Sergio, todo esto tiene, es decir, esto es importante, porque trazar una línea para decir hasta aquí llega el daño, es muy difícil, sobre todo en este tipo de condiciones en las que puede haber lesiones que se extiendan más allá en el tiempo. Entonces, esto requiere tratamientos y la gran mayoría de las personas en Venezuela carece de recursos para costear ese tipo de tratamientos. Vamos a ver qué hacen, qué deciden estos abogados con los vecinos. Bueno, gracias, Javier. Javier Ignacio Mallorca, pues, es periodista, colega, periodista y ya es más que bien, que viene trabajando en esa investigación, que nos invito a que nos busquen a través de cuenta primero, arroba Crímenes Sin Castigo, y también en su blog, también llamado así, Crímenes Sin Castigo. Un fuerte abrazo, gracias, Javier Ignacio. Seguimos en el portal, probable. Siempre a la orden, Sergio. Saludo. Mira, Javier, por cierto, una consulta, que esto ya es buena. Está en la ubicación exacta. Dame algún lugar conocido. Un poco después del farmacodo, que está en la Río Janeiro de Bellomonte, si te ubicas. Ok, ¿por dónde estaba el Crema Paraíso, por ahí? No, Crema Paraíso está mucho más atrás. No, 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 esto está llegando, ¿sabes? Está el edificio de la alcaldía, ahí en Bellomonte. Ok, dos cuadras más atrás. Ok, ok, ya, ya, ya me ubico, ya me ubico, ok. Esta es la segunda sede, es la primera, está detrás del Centropolo. Ok, 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 ok. Que no te vayas a confundir con eso. Ok. Y la primera sede, que está detrás del Centropolo, que es como un, es una estructura allí de cristales morados. Ok, ok, ok. Tú la ves desde la autopista, esa no, no fue afectada, esa no se quemó. Ok, ok. Esa es la sede principal, ahí es donde está el bodegón más conocido. Ok. Este, yo te dije que, mira, vendían unos precios, estamos al aire, ¿o qué? Sí, estamos al aire, aquí seguimos. Es una estructura allí de cristales morados, una vaina, tú la ves desde la autopista, esa no fue afectada, esa no se quemó. Esa es la sede principal, ahí es donde está el bodegón más conocido. Este, ellos antes, es que, mira, vendían unos precios, ¿estamos al aire o qué? Sí, estamos al aire, aquí seguimos. Vendían unos precios excesivamente bajos, sospechosamente bajos. Entonces, sí, entonces ellos, bueno, tuvieron tanto éxito y tanta gente que les iba, que compraron este galpón de un taller, y bueno, fue allí. Los vecinos dicen que les llamaba mucho la atención que en los días previos al incendio, observaban a gente haciendo trabajos en el techo, en la parte de atrás, más allá de todo lo que implica, pues, la entrada y salida de mercancías, había como unos trabajos realizándose. Allí yo no sabía muy bien a qué se refería, pero, bueno, ahí muy probablemente eso fue un cortocircuito originado, porque ahí necesitaban... ¿Tenían allí derivados de, 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 o sea, me imagino que tendrían, ¿qué? Aceites de motor... Sí, ellos vendían, ellos venden cauchos, venden aceite para motor, venden lubricantes para vehículos, y todo eso, básicamente, el almacenaje de toda esa mercancía estaba allí. Entonces, ¿cuál era la dinámica de ellos? Como tuvieron que crecer, como crecieron tanto en el local principal, desplazaron el almacén hacia este lugar. Y ahí también tenían, vendían comida para perros, en fin, toda una cantidad de cosas. Sí, pero, pero, ojo, repito, el bodegón principal es el que está detrás del centro polo, y tiene un techo, todo un techo muy llamativo, lo puedes ver desde la autopista. Este era una segunda sede. Ok, ok.